Él es Carlos Fuentes. Viajó desde el departamento de San Miguel hasta la capital. Su objetivo era entregar su currículum en las oficinas del Ministerio de Salud y aspirar a una de las mil plazas que ha puesto a disposición esta cartera de Estado. Son eventos que se aprovechan, se trata de la manera de aprovecharlos porque es una oportunidad para todas las personas que de una u otra forma estamos buscando una oportunidad de empleo y pues con la esperanza y la fe cuesta en Dios venimos a dejar aquí los documentos. Vienen de distintos departamentos. La distancia y las horas de espera no son impedimento, dice Ángela Garay, pues ella se trasladó desde la libertad. Se graduó como médico en el año 2012, pero ingresar al mercado laboral no ha sido fácil. Lleva siete años esperando una oportunidad. Espera ser incluida en esta ocasión. La verdad es que me animé por la falta de trabajo que hay en el país. Eso me animó para poder ver. Para medicina general. Las oficinas centrales del Ministerio de Salud se han mantenido repletas en los últimos días. Cientos de profesionales buscan incorporarse al Plan Nacional de Salud anunciado por el presidente. Quienes desean aplicar a estas plazas tienen hasta el miércoles 4 de septiembre para presentar su hoja de vida en las oficinas centrales ubicadas en la calle Arce 827 en San Salvador.